Con la obra, Sor Raimunda, su director, Paco Gutiérrez. Y, con hora y medio, para sacarla de su celda, tuvimos que darle grasa para que esbalara por las puertas. A todo uno no hubo de su medida, y como hay escasez de féretros por toda la ciudad, terminamos envolviéndola en varios petates. Parecía un tamal gigante. Bueno, ¿qué espera para ahí? ¿Qué? Ah, pero eso fue hace mucho, ¿eh? Y la castigaron, para mí que se les pasó la mano. Y si algo le va a dar gusto a la Santa Inquisición y a la Santa Madre Iglesia, es saber difunta a una enemiga suya. Bueno, ¿van a ir o no? Yo podría hacerlo, pero con los asistentes pues tenemos que ver por ella. ¿Qué? ¿Vuelves a decir esto y te agarró a golpes, eh? Yo no soy ninguna ladrona, ¿eh? Bueno, quitando el brincal de plata que se perdió. Bueno, quitando la ropa de sorpita que, por cierto, ya no se ponía y se iba a echar a perder en el actor. ¿Qué más? A ver. ¿Qué? No, no, no. Los de los candidatos de la Madre Superior, ¿a quién se acuerde? Se dio cuenta tres meses después que desaparecieron. Y eso porque le preguntaron por ellos. Lo que indica que le gustaban y le interesaban. Hasta un favor le hice. Además, ¿qué puedo quitarle a la pobre besor Juana si la dejaron con una mano adelante y otra atrás? Tal vez si hubiera muerto, no sé, años atrás, pues chance. No, 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 no hay dinero escondido. Yo ya busqué. Bueno, quiero decir, ¿cuál reía quería? Limpiando. No me traiga el cerebro como para expojar una difunta. Por Dios, eso no se hace. Gracias, muchachos. Yo esperaré en su celda. Pierronona. Tenía unas ganas de vivir. No me mires así, Juanita. Que a ti te gusta que le gustan los padres. Bueno, igual no te gusta, pero te estoy... Te estoy dando mi opinión como mujer. ¿Y quién ella era? Como tú. Jóven, bella, inteligente. Como tú. Yo creo que por eso llegaron a ser tan buenas amigas. Y se pasaban hablando, órale, sale Dios, qué cosas que yo nunca me queré. Nunca hubo una tempietura. Digo, soy una mujer de mundo. He pasado por muchos y por muchas naranqueoras circunstancias. Soy una mujer difícil de escandalizar. Y más en estos lugares donde le pasa nada, cosa que seguramente tú no estabas enterado por estar metida entre tus aparatos, entre tus escritos, tus libros. Por cierto, ¿cómo le llamabas a doña María Luisa en tus poemas? Y sí, padre, figura mucho en tus poemas. Ah, ¿cómo se ausenta un amante quedándose al mismo tiempo? ¿Cómo se va sin partirse y está cerca, está y lejos? Es una filosofía que amor pone en sus cuadernos. Ni al suelo le supo, ni la conoció cada uno. Porque, ¿cómo puede holgarse quien se apartó de tu cielo? Quien se aparta de la gloria, se va a la fe derecho. No, ya entendí. No te la tiraste. Ay, Juanita, no te vayas a molestar por lo que te voy a decir. Pero ahorita que estábamos hablando de doña María Luisa, ¿qué crees? Me acordé de cuando yo era puta. Tú la te lo dije, ¿verdad? Bueno, era. Hace un montón. Hace uno por poco tiempo. Me dio miedo cuando vi a una colega encerrarse. De algo, pero me da bien horrible. No, hombre, los gritos, el ama, la peste les volvía. Y no, era muy desagradable. Dije, no, chingueso, madre, esto no es tome. Entonces, entré aquí como tú. Primero estuve con las carmelitas. Esas sí parecen un perra dálmatas. Son bien manchadas, ¿sí? Ahí no parece un convento, parece un purgatorio. En cambio aquí con las carmónimas. ¡Ay, vos es más alivianada! Pues sí, tiene el encierro. No su penitencia. Pero es más soportable que con aquellas que, como tú le dices, les encanta sufrir. Y ya me voy con la madre priori. Sor Raimunda, le presento las muchachas. Sorbata, sorpeta, sorbita, sorbota y sorbulta. ¿Cómo cuantas seremos? ¿Como ochenta? Gracias.